Una parte importante de la problemática que impacta negativamente a las áreas naturales protegidas en el estado de Nuevo León tiene que ver con la atribución, gestión e intervención de los gobiernos municipales. Voy a decirles algunos ejemplos. Es el caso de la contaminación por residuos sólidos urbanos o la basura común. Cuando hay visitantes en los espacios naturales protegidos que acuden para realizar estancias recreativas, es bastante común que las personas dejen lo que nosotros llamamos basura. Eso es responsabilidad de los gobiernos municipales. Voy a decir una segunda. Tiene que ver con la circulación de los vehículos, cuando están en altas velocidades, cuando ingresan a los ríos. Estamos hablando que la movilidad de los vehículos también es atribución de los gobiernos municipales. O, como es el caso, de algunas conductas que pueden considerarse como antisociales. Por ejemplo, cuando las personas consumen bebidas alcohólicas y desarrollan conductas que muchas personas no consideramos de respeto. Estos tres ejemplos que representan problemáticas que afectan de manera importante las áreas naturales protegidas son de atribución municipal. Por eso es que considero que se requiere de manera decidida y consolidada una mayor intervención de las administraciones municipales para la atención de esta problemática. Sin duda, esto puede marcar una diferencia en el manejo y administración de las áreas naturales protegidas en nuestra ciudad. Aprovechemos la coyuntura del inicio de las nuevas administraciones municipales para que tomen en cuenta esta problemática y la posibilidad que tienen los gobiernos municipales de incidir en el cuidado de los espacios naturales protegidos de nuestra ciudad. Mi nombre es Antonio Hernández y me gustaría saber tu opinión.